Vamos a hablar de Petro Perú con alguien que ha sido su presidente y que más de una vez ha comentado que se necesitan salidas urgentes, radicales y que no pasan por mantener el estatus quo del barril sin fondo. Gracias por acompañarnos, César Gutiérrez. Gracias, Fernando. Buenas noches. En la introducción del programa contamos, de acuerdo a fuentes muy ligadas al directorio de Petro Perú, que hasta el último momento el directorio ha tratado de salvar la misión para la que se le convocó y que era plantear una reestructuración profunda que pasaba por crear un marco normativo y que venga una firma extranjera con capacidad de ser reestructuradora, o sea, que negocie la deuda con los acreedores. Y sin embargo la presidenta no quería dar ese deud y les manda decir, no a través de los intermediarios que son el ministro de Economía, José Arista, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, que nombren a Óscar Vera como gerente de Talara. Mira, la asistencia del señor Óscar Vera y dos personas más, el señor Chira que había sido presidente, el señor Enrique Abicetti, a Palacio de Gobierno justamente cuando el ministro de Economía y el premier se reunían con el director de Petro Perú, parece que también venían con su propuesta de PMO bajo el brazo. Eso es un tema que tenía. PMO, para que nos siguen, sería la firma extranjera. Digamos, la firma que gestionaría la empresa Petro Perú, de la cual estructuralmente estoy... Project Management Office, creo que es la... Project Management Office, sí. Pero al final es la empresa que es encargada de gerenciar a otra empresa. Eso era. Que yo conceptualmente estoy en desacuerdo, pero vamos con las anécdotas, porque tú has contado esto de Vera, que yo lo considero inadmisible. No puedes presionar un directorio para que nombre un gerente general de una persona que ha manejado la empresa desde el ministerio con un concepto como el de estatista, cuando necesita generar confianza al sistema financiero. Eso es completamente un despropósito. Pero el chive completo es que esa reunión que fueron donde vino a volar a tres personas, ellos también vieron su propuesta de PMO bajo el brazo. O sea, esta es una especie de PMO versus PMO. Aparentemente... Claro, aunque entiendo que el directorio, así me lo han contado, o sea, estaba buscando para que sea una selección, ¿no? En base a una suerte de... Mira, conceptualmente a mí no me parece, porque gestionar una petrolera es diferente que gestionar un proyecto. Un PMO es un gestor de un proyecto. Por ejemplo, los panamericanos, un proyecto constructivo. Gestionar una petrolera es más complicado. Generalmente, ¿quién gestiona una petrolera? Otra petrolera. Pero justamente me explicaron que no era el concepto de PMO como un gestor de un proyecto de inversión, sino de un PMO especializado en reestructuración de la empresa. Que eso nos quedó claro en los mensajes tramitivos. Si estamos hablando de alguien de reestructurar la deuda, es decir, dame consejos cómo alargo las deudas en plazo y bajo la tasa. Como negocio con los acreedores. Claro, que es más un negocio... Eso es lo que está buscando el directorio. Si eso están hablando de un gestor tipo un banco de inversión para que me ayude a hablar con acreedores, bienvenido. Pero lamentablemente el discurso que se vendió era como que fuera a cargo del manejo de la empresa. Y eso sí es un tema complicado porque, para empezar, vamos a suponer que ese fuera el concepto que fue lo que manifestaron públicamente. Lo que tú me estás diciendo, yo estoy de acuerdo en eso. Pero gestionar completamente la empresa no. ¿Por qué? Gestionar la empresa significa comprar crudo. Estamos hablando de 4.000 millones de euros al año. Vender combustibles. Consumidores directos, estaciones de servicios mayoristas. Hay una política de descuentos. Contratar fletes marítimos para el cabotaje interno. Es decir, el reparto de combustible en toda la costa. Y gestionar 16 terminales de abastecimiento. La pregunta es, ¿quién da fe que se está actuando correctamente? La empresa que viene con funcionarios extranjeros, lo cual me parece bien, está dispuesta a someter a sus funcionarios y a la empresa misma al control de la Controlería General de la República, yo creo que no lo va a abrir a hacer. Por eso necesitaban ese DU con ese marco normativo. Claro, pero eso ahí es creer un régimen de sección dentro del Estado que alguien gestione un activo del Estado con muchos millones de dólares donde el Estado no puede fiscalizarlo. Y eso sí es un problema que creo que amerita una excusa. Bueno, nos quedamos en realidad sin saber los detalles porque el dinero... Si ese era el detalle, yo estaba en desacuerdo. Ahora, si es un estructurador financiero, es buena hora. Claro, así me dijeron. Era básicamente un reestructurador financiero. Claro, perfecto. Pero en todo caso, esa propuesta no ha sido atendida. El directorio ha renunciado cuando le dicen, ya, por segunda condición, nombren a... No, eso está mal. Eso está mal, yo estoy en desacuerdo. Pero creo que iban por más. A ver a entalar. O sea, que vera va por más. No, además, digamos, el trío que fue iba por más. Iban para presidir el directorio, probablemente a la gerencia general, y uno de ellos iba al viceministerio de Hidrocarburos. Y de pronto lo consiguen. Que no sabemos qué va a ocurrir. Ahora, si eso se consigue, es la voluntad de Inaboloarte, pero es la responsabilidad de los ministros. ¿Por qué? Porque el directorio se elige por acuerdo de Junta General, que no es la presidenta de la República, sino el ministro de Economía, sus dos viceministros, el ministro de Energía y Mía... Ha renunciado la viceministra de Hacienda, Betty Sotelo. Claro. Ahora, yo no sé si es por el tema de Petro, pero... Yo tampoco estoy seguro, pero, en todo caso... Pero el suplente de ella, en todo caso, conjuntamente con el viceministro de Economía y el ministro de Economía, tendrían que dar fe que su director es que quiere Inaboloarte, los nombre, igual que el señor Rómulo Mucho y su ministro Hidrocarburo. Entonces, puede ser voluntad presidencial, pero la responsabilidad sería de esos funcionarios, si es que nombran a las personas indebidas. Ya. Y ahora que ya se ha quedado sin directorio, y que ha dicho la presidenta, una cosa bastante gruesa, dicha ante cualquiera, ¿no? Vamos a buscar ahora otro directorio que amen a la patria. No, pero no amen a la patria. Eso es insultante para cualquier funcionario, ¿no? Yo podría estar en desacuerdo con algunas cosas de este director. Y no te van a decir antipatriota porque renuncias. No, por tu cuerpo. No tiene discrepancia de carácter técnico, económico, pero porque renuncias, hay patriota y dicen, no patriota, el patriota es el que piensa como estatista. Eso es un error, y es un error grosero, linda con el insulto. Y eso yo estoy en absoluto desacuerdo, ¿no? O sea, el estatismo, ¿te parece una forma del populismo, o viceversa acá? Y que ese es el peligro que se siente. Y peor en este momento, Fernando, ¿por qué? Esta empresa. Estaríamos hablando, estaríamos hablando de una empresa en serios cuestionamientos, problemas financieros que necesitan negociar con bancos, y la peor señal que puede dar es que te comportes como estatista. Esa es la peor señal. Además, antaño tal vez uno podía creer que detrás del estatismo había alguna ilusión ideológica de nacionalizar tus recursos naturales y no cederlos al imperialismo, ¿no? Pero ahora ya uno no se traga si esas ideologías... Las empresas estatales han hecho un rol en las políticas energéticas de los países. Tenemos ENAPE en Chile, tenemos Ecopetrol en Colombia, tenemos Petrobras en Brasil. No citar a Pemes por exactamente endeudada como Petro Perú. Pero ahí hay reglas donde no fácilmente tienen la liberalidad de hacer perforaciones a la carga fiscal. Pero a lo que digo es que si es esa ilusión nacionalista, puedo respetarlo, uno puede discrepar con eso. Eso es muy iluso, está desfasado, pero uno podría respetarlo. En el fondo puede haber una buena intención. Pero acá lo que se puede ver es más bien un botín, ¿no? Claro, y más un botín con mucha irresponsabilidad, cosa que también le he criticado a este directorio saliente. Mira, hoy día necesitan 2.000 millones de dólares. Lo dijo el directorio anterior, lo dijo este que acaba de salir. Oliver Stark. Tú no le puedes pedir a la caja fiscal eso porque así quisiera, no puede. El déficit fiscal que era una meta de 2 pasó a 2.8 y ahora está en 4. Tú no puedes hacer ningún ingreso de la caja fiscal. Entonces pedirle que tú ve cómo lo hace del Estado, yo sí soy crítico de eso. Con este directorio saliente y con el anterior también. Porque el anterior, ustedes vean cómo hace. No, no, no. Hay una responsabilidad del Estado porque al final que se friega es el Estado. La congresista Kelly Portalatino, que es muy ligada a la dirección de Perú Libre, a los hermanos Serrón, ahora mismo ha dicho, hay que inyectarle presupuesto a Petro Perú. No, 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 eso no. Yo estoy en la solución. Ahora, el directorio ha filtrado algunas cosas. No el directorio, la Junta de Accionistas, por ejemplo. Que me parecen razonables. Por ejemplo, las deudas de corto plazo que tiene Petro Perú con el Estado y que vencían este año y en febrero del próximo, postergamos al 2.028. Te estoy quitando la presión del pago inmediato, el déficit de caja te lo achico. Eso está bien. No hay déficit fiscal e involucrado. La otra cosa que han dicho, necesita liquidez. El anterior directorio y el saliente. Le faltan 2.000 millones de dólares. En eso coincidieron. La caja fiscal no puede darlo, no puede capitalizar deudas porque también se contabiliza como agreso de la caja y afecta el déficit fiscal. Pero había una medida que puede ayudar. Lo dijo el premier Adrián Sen. Vamos a dar cartas fianzas. Es decir, vaya usted empresa del Estado, endeudese al privado. Yo le garantizo vía al Banco de la Nación una carta fianza que es un documento de ejecución inmediata si no se paga. Ayuda. Claro, lo que se espera es que paguen, ¿no? Porque si no, termina en la caja fiscal. Es una medida. Ahora, el decreto de urgencia para hacer eso es una, claro, una corresponsabilidad del Ministro de Economía con la Presidenta de la República. Si la Presidencia de la República no ha querido firmar eso, es porque quería que el directorio se vaya. Eso era el tema. Ha diferido la aprobación de esas medidas que son razonables. Quiere que el directorio se vaya y que venga otro donde muy probablemente el señor Vera va a tener protagonismo. Claro, o gente que piensa igual. O sea, tú a estas alturas, con tal endeudamiento, lo que tiene que dar señales de manejo responsable, tanto en la empresa como en los fondos del Estado. Porque los fondos del Estado están sujetos también a una fiscalización de la calificadora de riesgo y al borde perder la inversión. Una vez, recuerdo, hace unos meses, porque estos son varios capítulos de la misma crisis, me dijiste que una salida era la insolvencia. Que no es exactamente quiebra o liquidación, sino sigues pensando en que eso es una salida. Es que lamentablemente perdió vigencia. ¿Por qué? La insolvencia, había una insolvencia local, para deudas locales, con proveedores, y otra insolvencia internacional. Expliquemos qué es la insolvencia. La insolvencia es decir, no puedo pagarte. Tengo viabilidad, pero no puedo pagarte. Necesito que me alargue los plazos de pago. Pero, como no me crees que te vaya a pagar, toma tú el control de la empresa. Nombre a un administrador. Claro. ¿Un administrador de la Junta Acredora? De la Junta Acredora. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que hoy día el principal acreedor local es el Estado. Entonces, me voy en de copia para irme del Estado al Estado. Ya no tiene sentido. Por eso ha perdido vigencia. Y en Estados Unidos, la insolvencia se llama el capítulo 11. O achafemente, el chapter 11. Entonces, ahí es una cosa mucho más fina. Necesito que tú un estructurador financiero que converse con banco e inversión, que hable con monistas. Más o menos cerca, pues, de la idea de estar con la insolvencia internacional. Claro, claro. Eso es la insolvencia internacional. Pero eso ahí, en este momento, con tantas cosas que pasan, yo creo que la credibilidad para llegar a eso está completamente en el ya. Entonces, la salida para ti ahora sería buscar un reestructurador. No, de hecho... Y que el directorio siga manejando la empresa. Sí, pues. O sea, necesitas un directorio responsable, creíble para el sistema financiero internacional. Pero que delegue la reestructuración financiera. No, o sea, claro. No, no puede. A una firma. Tienes que contratar un estructurador financiero que normalmente es un banco de inversión que me acompañe conjuntamente con los funcionarios de la empresa, porque son los que tendrán la responsabilidad de firmar en nombre del Estado. Me permite reestructurar deuda. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora, tienes un gran problema. Los dos temas sensibles son la compra del insumo, que es crudo. El crudo sería el 85% del ingreso bruto de Petro Perú. Y lo otro es que la refinería de Tarara no se pare. Como estos temas son muy sensibles, a los acreedores tendrías que decirle, mira, yo voy a contratar a una empresa internacional que monitoree si las adquisiciones de cruz están siendo con transparencia y lo apropiado. Y me dicen que al director yo tomo retroalimentaciones. Corrijo o no corrijo. Esa es una. Y la otra, el tema de refinería de Tarara es una refinería chica, pero con mucha tecnología nueva. Necesitamos a alguien con experiencia que le diga a los que están operando qué hacer y qué no hacer, porque en el camino podrían haber paralizaciones que afectan el pago. Eso, yo creo que a estas alturas es lo que queda. Y con eso podría manejarte. Pero en el interín, las dos medidas, la prórroga de pagos al Estado y la otra, la carta de fianza, van a tener que ejecutarla inmediatamente. ¿Y en algún momento te han llamado este directorio o de pronto un círculo ligado a la presidenta? No, 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 en absoluto. ¿Tus consejos, tus apreciaciones? No, mira, yo he hablado con gente ligada al gobierno, específicamente con Curvo UNEO cuando fui ministro de Estado. Lo nombraron en julio del año 2022. Su primer día de trabajo me llamó a mí en el Ministerio de Economía y Finanzas conjuntamente con el presidente de Petro Perú que era Humberto Campónico. Y la discusión que tuvimos era creo que la deuda, estamos hablando de octubre, de agosto del 2022, que yo les manifestaba, creo que la deuda supere esos 750 que le habían dado en mayo. Hay que sincerar cifras. Bueno, se dijo, no, ese es exagerado. Fue en agosto del 2022. En octubre tuvieron que darle mil millones de dólares de aumento de capital y 500 millones de dólares de línea de crédito por importación. O sea, no estaba en el error. De ahí no he vuelto a hablar con nadie en el Estado. He dado mis comentarios. Y estas cosas creo que son completamente plausibles. A mí me consulta mucho gente que está ligada a los acreedores. Porque hoy día ha habido un gran temor de los acreedores en Nueva York. ¿Y qué va a pasar? Decía, esta es una decisión política. Estas dos medidas de corto plazo que permitirían llegar a diciembre, al menos. Y se habrán a día tranquilo los acreedores que permitirá pagar los intereses de los bonos en diciembre y el crédito sindicado en Europa, sus intereses, su parte capital en el Interim tendrá que tomarse otras medidas. Y estas son las cosas que abonan a la posibilidad de que bajemos, más bien que aumente el riesgo de... Claro, no, hay un riesgo mayor porque ante el temor de los bonistas, hoy día los bonos que en papel valen 3.000, en el mercado valen 1.600. Ese es el número. ¿Qué ocurre? Si esto baja más allá de los 1.500, viene lo que decía la amiga Cristina Kirchner, los fondos buitre. Fondos que compran al barrer papeles, pero como no se han honrado todos los requisitos de los bonos entre el deudor y el acreedor, al día siguiente te demandan y estos bonos que hay que pagar 1.000 millones de dólares en el 2032 y 2.000 en el 2047, me los pagas ahorita. Eso es lo que hacen los fondos buitres. Te estás corriendo ese riesgo. Que son los que compraron los bonos de la deuda agraria. Claro. De la reforma agraria, claro. Claro, entonces, ese tipo de cosas hay un riesgo enorme y lo que tienes que dar es que si pierdes la confianza de los bonistas, vas camino a que un fondo buitre te compre los bonos al barrer y eso es peligrosísimo porque el Estado de Pedro no va a tener que honrar una deuda que no ha avalado pero es su propietario de la empresa. Muchas gracias César Gutiérrez, expresidente de Petro Perú y muy atento al tema de la energía y el petróleo. Con gusto, Fernando. A ver qué te dice. A ver qué dice. Ama rápido, me dijo el sol y así aprende en su ardiente y perverso reino a cumplir con la vida. Ese es un poema de José Guatanave, el guardián del hielo. José Guatanave, así es justamente. Yo soy el guardián del hielo, dice José Guatanave. De José Guatanave, el querido José Guatanave. La carta es un recuerdo del programa. Gracias, gracias. Muchas gracias, César Gutiérrez, expresidente de Petro Perú.